Hoy el presidente de México regresó a su país tras el encuentro con el presidente Joe Biden en Washington. Nosotros viajamos con él y esta fue la reacción al preguntarle sobre su visita. ¿Cómo le fue, señor presidente? Bastante bien. Felicidades. López Obrador volvió a México en un vuelo comercial junto a su esposa Beatriz Gutiérrez Mueller, quien lo estuvo acompañando en esta gira de trabajo en Estados Unidos. Más temprano en Washington, López Obrador se reunió con empresarios mexicanos y estadounidenses, quienes en privado expresaron sus dudas sobre su política energética y acusaron retrasos en la implementación del Tratado de Libre Comercio. Entre ellos, Carlos Slim, quien le dijo a Noticias Telemundo que AMLO está consciente del rol de los empresarios para invertir y generar empleos en la economía. Gracias por ver el video.